yo tengo la duda el nombre de ese animalito el nombre localmente se le conoce como como suco suco nombre científico en la suba narica la familia de los mapaches ah ya ya, ah pues si que bello mire, mire me di el gusto de tocarlo Virulai, Virulai Virulai, Virulai está bien bonito y todos esos animalitos aquí viven sí, todos viven aquí alrededor hay muchos de ellos ellos sí, porque ellos se tienden a familiarizar mucho con los animales con las personas, no tienen temor ah sí y de repente pues el alimento también nos atrae bastante y esto que tiene alguna historia o algo no, no, sólo hay un señor que se dedica a la escultura ah está bien bonito y prácticamente al fondo lo que ves es la cordillera central sí la parte que ya divide la en la parte del norte del caribe con todas las aguas de ahí por allá corren hacia el caribe y pues como ayer creo que estuvieron por el parque la amistad la amistad sí, fuimos al parque bueno, todas estas montañas pertenecen todavía al parque entre la amistad son 207 mil hectáreas que se protegen y pues son muy importantes para no sólo para aquí para Panamá y en el área local de la provincia es porque protegen la cuenca de los principales ríos que dan pues riego para los cultivos de eso tierra más abajo y para agua de consumo incluso y por eso es muy importante y aparte de que en el 90 la UNESCO lo declara patrimonio de la humanidad dada la importancia de de todo lo que tiene que protege tanto plantas como animales que muchos son endémicos otros están en peligro de extinción y están refugiados en esa área pues ya desde el 2 de septiembre del 88 Costa Rica se unió con Panamá para proteger en conjunto de aproximadamente casi 400 mil hectáreas de un parque nacional y pues como te decía la importancia de UNESCO un claro patrimonio de la humanidad ¿Cuáles animales son los que están en peligro de extinción aquí? el tapir o macho de monte también el jaguar y hay otras o otras naves también que en los últimos registros ya hay muy pocos muy pocos y hay algunos que son endémicas de esta área están protegidas pues en esas montañas por ahí ok ¿Qué dice Nelson? Hermoso lugar la verdad sorprendido ¿Los animalitos? es una gran cantidad que yo había visto uno y por ahí estaba queriéndole mostrar ahí a los amigos del Salvador un animalito y de presto me sorprendí porque la verdad era una gran cantidad y entonces me aflejí porque la verdad que allá en el Salvador son bien bravos y ellos no pero ellos son bien chuladas la verdad es una gran bendición poder tener un lugar como este acá en Panamá yo pues ¿qué puedo decir? de este país es un lugar tan hermoso de que probablemente nos vamos a llevar un montón de recuerdos como estos animalitos aquí las personas se familiarizan con los animales sí y no los maltratan eso bueno tiene que llevarle algo a Estela incluso hay un sendero hay un sendero hacia el volcán Barú y por el sendero de repente salen ellos y se paran al frente y si no les dan un fruto no solo esto sino en todas las rusas pero es que es una infinidad es una barbaridad de animales que la verdad me quedé sorprendido sin palabras ¿y ellos donde duermen? ¿en cuevas o en árboles? en árboles o en las partes bajas de los árboles para protegerse ¿y todos vienen de allá? sí de todos estos bordes de aquí capaz de estar por ahí porque la verdad son bastantes que es una gran infinidad haciendo idea de que considero que quizás andaba como lo que lo he visto ahorita medio ciento de animales aquí abajo ajá como cincuenta animales según los que yo optan o sea pude ver pues pero habían otros en un costado hacia abajo de la parte de allá y consideré que quizás reuniéndolos a todos no es fácil hacer un ciento de animales o sea que es una gran barbaridad que es una gran barbaridad si el Mauricio no acabó sin palabras cuando vio a uno y una gran barbaridad es que es un animal no hay agua a qué hacer milíes y cuenta con respecto a va a acabar solo aquí en Panamá no habrá una especie así de cantidad de animales Allá cuando bien hemos visto, si al caso, hasta ahorita no hemos visto ni uno pero hace tiempo, no diría que en la naturaleza se lograba ver uno allá donde yo dije, pero hoy ya ni uno No sé si ahorita hacemos lo que llamamos un tour panorámico Vamos a hacer un circuito por las afueras del pueblo y vamos mirando algunas fincas, algunos hoteles de campo porque el tiempo no nos va a dar para parar porque sería interesante que el tiempo no haya dado pero no nos va a dar, podemos hacer un circuito y regresamos Hasta allá, bien arriba por allá Pasamos un ratito a una planta de café donde se procesa café para que lo ven cumplir Vamos Entonces, la idea de aquí es conocer a salir al próximo Anduvamos a aprovechar este viaje que hemos hecho y esa es la idea Y por ahí pues podemos ver que probablemente no había presentado a todo ese montón de gente que logra ver ahora Sí ¿Qué dice don Daniel? Lo que yo digo es que esta es una belleza Está bonito los animales Sí, animales y todos los paisajes La está pasando bien Por lo menos usted pone ahí desde abajo así todo el bajón y le da así a tomar el video bonito panograma Sí, bonito video Vamos porque vamos a ir a otro lugar creo Es bueno los animalitos Es bueno Nosotros seguimos ustedes Yo le digo que no hay tiempo para el panajarra Ah, sí, sí No sé si podemos parar en qué lugar En el café En el café En el café Sí ¡Papá, papá! ¿Qué? ¿Ya vamos? Sí, todos ustedes van aquí. ¿Aquí van? Sí. ¿Pueden? Sí. Pero aquí tengo la... Ah, no, aquí anda mi mochila. ¿Cómo? No, no está ahí mi mochila. ¿Tu mochila? En el otro está. Ahí. ¿Está con llave? Está cerrado, tengo mi mochila ahí. ¿Todo? No, lo sacó para el sábado. Aquí está allá. Ahí ya. Ahora sí. A ver. Saca la mochila. ¿Todo? ¿Todo? Sí. 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 ¿Todo? Sí. Alcánzame la mochila, por favor. Sí. 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 ¿El agua? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no.